Un menor de edad de nacionalidad venezolana con amplio prontuario delictivo fue recientemente aprehendido por la Policía Nacional en el barrio Ciudadela Deportiva cuando intentaba consumar el hurto de una motocicleta. En medio de requisas se le dio en su poder un arma traumática y al momento de realizar la incautación se produce un forcejeo que termina por causar lesiones a una patrullera que atendía el caso. Es un menor de nacionalidad venezolana el cual llega a la patrulla del cuadrante a realizar el registro, el menor saca una arma traumática, tiene un forcejeo con el cuadrante, con la patrullera, la patrullera también tiene que accionar su arma de fuego, afortunadamente no hubo lesionados, la patrullera tiene algunas laceraciones, el menor también acciona su arma traumática, por tal motivo se deja, se aprende el menor, se deja a disposición de la Fiscalía de Menores y el cual vemos que tiene varios procesos por diferentes delitos. Al revisar los antecedentes judiciales se encontró que el joven tiene varios delitos en su historial, entre estos algunos casos de hurto e incluso se lo señala de haber participado en el lanzamiento de artefactos explosivos contra las instalaciones de la policía en Ocaña. Este menor está relacionado en un homicidio, está relacionado al parecer en un artefacto explosivo que habían puesto acá cerca de la estación aproximadamente hace un año y otra serie de delitos delicados que tienen su actuar este menor. En este momento está siendo materializada otra orden de captura a este menor por parte del personal de protección del departamento. Autoridades esperan reunir material probatorio suficiente para que sea privado de la libertad teniendo en cuenta que por sus antecedentes este joven representa un peligro para la sociedad. Es de resaltar el caso del menor que la patrulla del cuadrante llega a hacer el registro ya que habían denunciado el hurto de una motocicleta. Esta motocicleta después de la captura o la aprehensión del menor se logra recuperar, se habla con el denunciante el cual no quiso colocar la denuncia, el afectado no quiso colocar la denuncia por esta motocicleta. De igual forma se realiza la aprehensión del menor por el otro delito, pero resaltamos y llamamos a la ciudadanía a que denuncie, ni más en un caso tan delicado y un menor que le hace tanto daño a la comunidad. Se espera que las víctimas del accionar de este joven interpongan el denuncio correspondiente para poder recluirlo en un centro transitorio para minores.